El lanzamiento aquí viene, cambio de velocidad, línea suave que tiene en segunda base. Cruzo el bate, así mismo es. Está listo, ahí viene la curva, le tira y yo voy a luchar. Línea de gita, el bote central, allá corta. Hinge el disparo al cuadro y hay hombres en primera y segunda. El envío aquí viene la tira, conecta duro para el doble play. Segunda, uno, desantería. Seis, cuatro, tres, está rolling entre la primera y la segunda. La tiene López, el segundo, George Cunao a primera. Seif, el disparo fue abierto de todas maneras. Mucho más rápido. Línea entre la tercera edición, la bola de gita, el bote izquierdo. Viene para la goma, el corredor, viene el disparo y el hombre es... Seif. Listo el píker, el lanzamiento le tira y ya va a Nika. Y lleva dos bolas y dos pranks. Aquí viene, le tira y ya va a Nika. Aquí viene el píche, le pone el bote a la masa, el jardinero central muriendo toda mancha. ¡Wow! ¡No puedo creerlo! Bueno, va el disparo a la tercera y el hombre es... ¡Ah! De tercera. ¡Oh! Cómo no, here's the pitch, le pone el bote nada más y la bola pica buena. Viene el corte del jardinero izquierdo, Iván Castillo se queda en la primera con un hit. Here's the pitch. Por ejemplo, un batazo sin mucha fuerza, pero pica buena. El corredor, dos blocos, segunda, va rumbo a tercera y los leones tienen corredores en las esquinas. Here's the pitch. El batazo cargado con ojo y viene entrando otra carrera más para los leones. El corredor en tercera. Piso y aceleró. Viene el disparo y entra en carrera también. Los leones capitalizando y ahora están ganando tres por cero. Y aquí está el pitch. La bola está en el aire. Todo el mundo detrás de ella. ¡I can't believe it! TJ Rivera, malísimo. El cacho no puede detenerla y viene entrando la primera carrera para el equipo Atul. Batazo con ojo en pica buena. Ahí está Rivera y otro tigre en primera. Se movió el corredor de frente al short. El disparo a primera. ¡Wow! ¡Qué buen estirón! Con ojo, la bola pica buena. Siguió para segunda y llegó. Con ojo, la bola se va de guita al left field. El corredor en tercera lo para. Y los leones tienen ahora corredores en primera y en tercera. Here's the pitch. Le pone el balde nada más y la bola pica buena. Bien entrando, otra carrera, la número cuatro para el equipo de los leones. Otro hit, el corredor en tercera. Y una para la goma. Bien el disparo y quinto en la goma. Una carrera más para el equipo de los leones. Here's the pitch. Bueno, batazo altísimo el jardinero central. Llegó, capturó. Mientras tanto, el corredor en tercera entra en carrera. La número seis para los leones. Once imparables. ¡Wow! Le dieron el guante y siguió el corredor en tercera. Bien para la goma. Una más. Y definitivamente todo lo está saliendo bien hasta el momento a los leones. El lanzamiento es ponchado. Raimer Liriano cayó el primero de la entrada. Bueno, batazo a lo profundo. El jardinero derecho. La bola va chocando contra la pared. El corredor en tercera viene para la goma. Rumbo a tercera. Y llegó sin problema. De la cruz. Here's the pitch. ¡Wow! Ahí le hizo un picheo que nadie le daba. Ponchado cayó el segundo. De la entrada. Ganando el equipo de los leones. Altísimo. Lo engañó como a un niño. Chiquitico. Es ponchado. Hay un tigre en primera. Here's the pitch. Le pone el bat de nada más. Y la bola pica buena. Barroco a tercera. Y... ¡No! Safe la jugada. Here's the pitch. El batazo altísimo. El jardinero central. Control total. Mientras tanto, el corredor en tercera. Entra en carrera más tercera. I can't believe it. República Dominicana. Conecta el batazo a lo profundo. El jardinero central. No ve la si puede. Y va llegando a segunda. Con un doble. Bueno, el lanzamiento engañado completamente. Es ponchado. Lo vio pasar. Lo engañaron como a un niño. Chiquitico. Los leones, girls, the pitch. Busca una escalera. Lo engañó como a un niño. Chiquitico. Es ponchado. Tremendo lanzamiento. Y este partido es historia. Victoria para el conjunto de los leones del escogido. Siete carreras por tres.